Información urgente, de último momento, el presidente de la República, Alberto Fernández, acaba de aceptarle la renuncia al ministro del Interior, Guado de Pedro. Lo anticipábamos hace un ratito con Marcelo Bonelli cuando decía que era muy difícil que se la pueda aceptar teniendo en cuenta que este hombre es muy importante para la estructura gubernamental del Poder Ejecutivo. Un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, pero también con buen vínculo con el albertismo. Como acaba de aceptar la renuncia a Guado de Pedro. Fede. Lape, fíjate la importancia que tiene esto, que Guado de Pedro es el fundador de la Cámpora, ni más ni menos. Fíjate vos qué peso pierde la Cámpora en este momento con esta aceptación de renuncia por parte del presidente. Porque Guado de Pedro, ayer lo decíamos a esta hora, un poquito más tarde, presentó la renuncia y uno decía, claro, es una forma de presionar de alguna manera o es una puesta a disposición del cargo, lo cual normalmente puede llegar a ocurrir, como ocurrió en el gabinete en el sur, ocurrió en el gabinete de Axel Kicillof, pero en general se dice, no, no, está bien, no te acepto la renuncia y te ratifico en el cargo. El presidente acá sí toma evidentemente... No, no, pero claro, está tomando, está marcando un camino. Está marcando un camino. Algo de esto es lo que marcó, si uno se pone a leer ahora esa cadena de tuits que hace un ratito repasamos al comienzo de... Que acá decido todo yo. Decido todo yo. Y ahí está, efectivamente, este es el primer punto para decir acá el que tiene el mando, el que decide qué se hace y qué no, soy yo. ¿Y te acordás que en alguno de esos tuits habló de verborragia, prepotencia, o por el estilo, los modos? Bueno, evidentemente ahí había un mensaje. Yo no voy con eso, no comulgo con eso, pero si usted me presenta la renuncia, efectivamente, yo le tomo la renuncia y sí, efectivamente, le acepto la renuncia. ¿Quién va a partir de ahí? Bueno, un juego de nombres. Es uno de los puestos más importantes. Sin duda, tiene que ir una persona de mucha confianza, Alberto. De mucha confianza, sobre todo por cómo planteó Alberto, que después fue torciendo el rumbo de su gobierno. Pero en principio Alberto Fernández había dicho, mi gobierno va a ser un gobierno federal en conjunto con todos los gobernadores. ¿Quién es el lazo con los gobernadores? El ministro del Interior. Es el ministro del Interior quien tiende los puentes entre el presidente y todos los gobernadores. Bueno, ahora este hombre, Guado de Pedro, no está más. Claro, será un hombre del interior, será un hombre vinculado con los gobernadores, será un gobernador, será por eso que se reunió hoy más temprano. Vos fíjate que el hilo de tuit del presidente no es una escritura de momento. Esto fue pensado, fue analizado. Escrito todo y después lo va dividiendo en partes, son unos 5 o 6. ¿Tendrá algo que ver a Aníbal Fernández? Pregunto, ¿no? Bueno, estuvo ayer, cuando Aníbal Fernández, uno, la verdad que alguien del peso político, de la presencia política en los 20 últimos años en Argentina, haya estado ayer en la casa de gobierno, es raro, no es de casualidad. Vengo a visitar a un amigo, dijo. Él dijo, vengo a visitar a un amigo, hablamos de política. Y no, no me pidan que debile esas cosas. Bueno, estuvo Aníbal Fernández. Digo, no estamos diciendo que sea él. Pero evidentemente hay una consulta sobre quién puede ser, evidentemente, si la hubo. Vamos a seguir con este tema porque, digamos, esta es la única renuncia que va a aceptar el presidente de la República. Bueno, por ahora es la primera. Es la más importante. Es la más importante. Es la más importante, pero ya empieza a haber definiciones. Tate, tate, tate.